Adiós, así se siente cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Siempre el destino no dejo más No me resigno a morir igual si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? Yo sé que me lleven mucho pero no me quedan inventos 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 negative No me quedan inventos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video